¿Cómo fue el balance de lo que ocurrió ayer? ¿Había la concurrencia que operaban? Muy emocionados, ¿no? Como todos los argentinos que o asistieron o lo vieron por streaming o lo vieron por televisión, la verdad que muy emocionados por el desfile porque me parece que era un justo y necesario reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Por primera vez desfilaban adelante en un desfile. Además que cuando lo habían hecho, lo habían hecho atrás. Nunca desfilaron tanta cantidad de veteranos. En un día que tiene mucho que ver porque es el 9 de julio, ni más ni menos, es el día de la independencia y quienes garantizaron la independencia de la patria fueron sin dudas sus fuerzas armadas, fue Güemes, fue Belgrano, fue San Martín. Entonces nos parecía que es importantísimo recuperar esta tradición que se había perdido por esta demonización y destrato que había existido por parte fundamentalmente del quinceanismo para con las fuerzas. En algunos programas periodísticos se dijo que había un olor a los 70 y que los tanques recordaban a Videla. Esa es la facción del quinceanismo, que justamente cualquier acción de las fuerzas armadas las emparentaba a los 70, pero las fuerzas armadas trascienden a los 70 y tienen una rica historia que justamente tiene que ver con nuestra independencia, con nuestra soberanía, con nuestra libertad. A ver, ¿qué sería de las fuerzas armadas respecto a la independencia de la República Argentina y de la República Argentina en relación a su soberanía y su integridad territorial? Pensemos que quienes poblaron la Argentina fueron las fuerzas armadas, fue particularmente el ejército. Quienes defendieron nuestros límites fue el ejército. ¿Qué hubiese sido de la Argentina sin un roca en 1879 llevando a cabo la campana del desierto? Hoy no tendríamos Patagonia o Cingüemes y Belgrano peleando en el norte. Hoy el límite de la República Argentina sería Córdoba. Entonces me parece que es una visión sesgada que el quinceanismo intentó imponer. Presentamos el convenio entre Tandanor y el Fondo de Integración Sociobana. En las últimas horas contestó la ex titular del Fondo de Integración Sociobana, obviamente le echó la culpa a ustedes, a los funcionarios de mi ley. Diciendo que efectivamente sí se hicieron las obras. Estamos hablando de más de 20 millones de dólares que se gastaron en escaleras, puentes, refugios, gradas, bicicleteros para los barrios populares hechos en Tandanor. Según Fernanda Miño, eso se entregó y se hizo. El contrato ahora por sí solo. Estamos hablando, y vos lo diste muy bien en tu informe, estamos hablando de un contrato que se celebró allá por enero del 2022 y que suponía la suma de 32 millones de dólares. Primero, hay que cuestionar el objeto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Tandanor. Estamos hablando de una empresa que se dedica a fabricar y reparar buques, barcos, no a fabricar mobiliario de plaza o mobiliario para unidades urbanas. Es una empresa estratégica para la defensa que no tiene en su objeto y nada tiene que ver con la fabricación de mobiliario urbano. Ese contrato se rescindió en agosto del 2023 y en esa rescisión se pagaron 20 millones de dólares. 20 millones de dólares donde habían incumplimientos probados por parte de Tandanor y además donde se había pagado más de lo acordado porque se había acordado pagar la mitad, el 50% como anticipo y el 50% al finalizar la obra. Con lo cual nada justifica el pago del monto de los 20 millones de dólares. Aún nosotros hoy encontramos en Tandanor 151 pérgolas, por ejemplo, 15 bancos y 63 bicicleteros. Y era responsabilidad del FISO a partir de la rescisión justamente encargarse de la logística. Inicialmente esa logística estaba a cargo de Tandanor, pero con posterioridad cuando se resigne el contrato producto del incumplimiento, se establece que Tandanor iba a hacerse cargo de la guardia y custodia y que eventualmente era el FISO el que debía colocarlos. Con lo cual esto habla de los desmanejos que existieron en la administración de las empresas, particularmente en este caso de las empresas de la defensa. Me acaban de presentar un informe detallado, por ejemplo, de todo lo que se produjo en Tandanor y de los municipios a los cuales se les asistió y de los incumplimientos que se encontraron, las entregas que se efectuaron. Y lo cierto es que así como estamos auditando Tandanor, lo mismo estamos haciendo en FADEA. O sea, pensá, Luis, para que ustedes tengan una idea de la dimensión, de los desmanejos, las irregularidades que han existido, que se pagó prácticamente la totalidad del mantenimiento del ARA Parker, más de 8 millones de dólares que se terminaron pagando 6 y la obra no se concluyó. La cuca Fernanda Minio salió a intentar defender el escándalo que Gazulla expuso en la cornisa el domingo, en la que mostró un contrato por 32 millones de dólares, divisa que falta desde siempre en la Argentina. El contrato era para que Tandanor, un complejo industrial y naval argentino, haga puentes, bicicleteros y refugios para las paradas del colectivo. Este contrato se firmó en el 2022, pero obviamente los quilleristas tienen el cerebro tan liso que intentaron echarle la culpa al gobierno actual, por un contrato que firmaron ellos en la gestión de ellos, con plata nuestra que ellos se gastaron. ¡Gracias! ¡Gracias!